Hola, ¿cómo están? Puede que con lo que vaya a decir hoy viernes vaya un poco a contrapelo de la opinión general, vaya un poco contra la corriente, si usted quiere. Lo que buscamos en el Congreso, con la suspensión de la semana distrital y dedicarnos a legislar en favor de carabineros, es, en el fondo, darle más atribuciones a la Policía Uniformada. Yo creo que hay un consenso en términos de que se requiere más atribuciones a la Policía Uniformada o al menos un marco regulatorio de acción más amplio, pero bien regulado. Lo que no podemos hacer es otorgarle esta especie de carta blanca a la Policía Uniformada para que haga y deshaga. Digo esto en el marco de la discusión express de la ley NAIN, el cuyo articulado viene esta polémica figura de la legítima defensa ampliada o privilegiada, como se ha señalado. Mire, primero, eso ya existe. Está en el Código Militar, existe, y es una de las indicaciones que tiende a hacer el Ejecutivo próximamente. Algunos viejos políticos, de los cuales yo guardo una muy buena opinión, porque hay viejos políticos que, bueno, en fin, usted sabe, me dijeron que nunca es bueno legislar en caliente. Eso quiere decir nunca es bueno legislar en base a un hecho específico y muy cerca de la ocurrencia de ese hecho, porque el ambiente está muy caliente y porque se pueden cometer errores. Lo mejor es tranquilizarse, pensar bien, sopesar, estudiar. Yo deduzco que los parlamentarios, en la Cámara de Diputados a lo menos, no miraron el Código de Justicia Militar donde está la figura de la legítima defensa privilegiada. Entonces, el Senado, tengo la sensación, en cambio, que sí ha hecho un parelé y ha pedido que a lo menos se piense un poquito más este asunto. No podemos irnos al otro extremo y de las comillas escasas de instituciones que tienen carabineros, pasárselas y se las demos todas. No, hay que darle a carabineros un marco regulatorio adecuado, que les permita actuar bien, que les permita defenderse adecuadamente, pero al final, si lo hacemos bien, aquí pueden haber costos importantes y personas inocentes pueden pagar los costos de nuestros errores en materia legislativa.